Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida, me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Que al soñar dejar todo sufrir, aparcando el miedo a sufrir.